En este vídeo seguimos avanzando sobre el segundo tema del curso de programación y lo que vamos a ver en concreto es un ejemplo adicional del funcionamiento de la pila de llamadas en java cuando tenemos tres métodos. En el último vídeo ya vimos un ejemplo muy similar pero en este caso además haremos un seguimiento tanto en la diapositiva como en Visual Studio Code y esto lo haremos a través del depurador. Entonces a través de él podremos ir ejecutando instrucción a instrucción y ver en cada momento la situación de la pila de llamadas y los valores que tiene cada una de las variables en ese registro de activación. Y bien como siempre lo mejor es que intentéis resolver primero por vuestra cuenta este ejercicio y luego ya comprobéis si realmente lo habíais hecho bien. El objetivo es averiguar el valor de x una vez finaliza este programa. Y bien como siempre cuando tenemos un programa en java lo primero es ejecutar el main. Entonces en este caso declaramos una variable x a la cual asignaremos el resultado de la invocación al método proceso1 pasándole como parámetro un 4. Por lo tanto de momento en el main x no sabemos cuál es su valor y debemos apilar la invocación al método proceso1. En este caso proceso1 tiene como parámetro a cuyo valor será 4 ya que realmente es el valor que le estamos pasando desde el main. Este 4 de la invocación se guardará en el parámetro a. Por lo tanto a valdrá 4 y a continuación declaramos una variable x cuyo valor será 0. Y luego tenemos un bucle for. En este bucle for declaramos una variable y igual a 0. La condición de permanencia es y menor o igual que a. Y luego tenemos un incremento y más igual 2. Por lo tanto y que vale 0 se incrementará de 2 en 2. Primero valdrá 0, luego en la siguiente pasada valdrá 2, luego 4, luego 6 y así sucesivamente. Entonces como realmente i vale 0 y a vale 4 este bucle dará tres vueltas para los valores de i igual a 0, de i igual a 2 y de i igual a 4. Ya que cuando i valga 4, como a también es 4 y la condición de permanencia es a mayor o igual que i, cuando ambas valgan 4 todavía daremos esa última vuelta en el bucle. Y como realmente en este bucle únicamente tenemos esta instrucción, pues ya podemos deducir que esta instrucción se ejecutará tres veces. ¿Y qué es lo que hace esta instrucción? Pues realmente invocará otro método. Entonces lo que hacemos es que el valor de x será igual a él mismo más el resultado de invocar a este método. Por lo tanto, como x vale 0, le vamos a sumar el valor de retorno de la invocación a este método. De momento lo vamos a dejar interrogante y ahora apilaremos la invocación a proceso 2 pasándole como parámetros i e i más 1. Como i vale 0, pues le pasaremos a proceso 2 un 0 y un 1. Entonces, una vez hemos apilado ese proceso, en el primer parámetro que vale a guardamos el 0, mientras que en b guardamos el 1. Por lo tanto, el 0 y el 1 se guardarán en a y en b. A continuación, declaramos una variable i igual a 1 y luego tenemos un bucle. Este bucle inicializa un contador a 0 y la condición de permanencia es j menor que a más b y el incremento j más más. Entonces, aquí realmente este bucle hará tantas vueltas como la suma de a más b. En este caso, como a vale 0 y b vale 1, a más b será 1. Como j empieza por 0, pues realmente daremos una vuelta. Entonces, entraremos dentro del bucle y incrementaremos i en 1 y pasará a valer 2 y a continuación hacemos el incremento j más más. Por lo tanto, j pasa a valer 1. A continuación, comprobamos la condición de permanencia del bucle y como j vale 1 y a más b también vale 1, esto es falso y el bucle termina. En último lugar, devolveríamos i. Y que vale 2, realmente se devolverá a proceso 1 y lo vamos a sustituir por este interrogante. Desapilamos proceso 2 y tenemos que i es igual a 0 más 2. Por lo tanto, x vale 2. Y lo siguiente, como hemos terminado esa instrucción, sería incrementar el contador de este bucle y que valía 0 pasará a valer 2. Por lo tanto, x vale 2 e i también vale 2. Comprobamos de nuevo la condición del bucle. Como a vale 4 e i vale 2, permanecemos dentro y volvemos a invocar a proceso 2. Entonces, guardaremos en x su valor más la invocación a proceso 2 pasándole como parámetros i e i más 1. Como i ahora vale 2, ahora cuando invoquemos a proceso 2 le pasaremos un 2 y un 3. Entonces, apilamos ese proceso 2, dejamos de momento el interrogante esa parte hasta que resolvamos toda la llamada a proceso 2 y aquí en este caso, como lo hemos pasado un 2 y un 3 como parámetros, en a se guardará un 2 y en b se guardará un 3. De nuevo, i igual a 1 y a continuación el bucle. Este bucle, tal y como habíamos dicho antes, dará tantas vueltas como el valor de a más b. Como a vale 2 y b vale 3, es 5. Sabemos que este bucle dará 5 vueltas y por cada una de esas vueltas incrementaremos i en 1. Por lo tanto, si i vale 1 y lo incrementamos 5 veces, pues al final i valdrá 6. Y además, cuando i valga 6, luego incrementaremos j por última vez. Entonces, como realmente j lo hemos incrementado 5 veces, j terminará valiendo 5. Cuando j valga 5, como a y b también suma 5, entonces es cuando el bucle termina y devolvemos el valor de i, que en este caso es 6. Entonces, desapilaremos proceso 2 y ese 6 que vale i se lo devolveremos a la segunda parte de la suma de x igual a 2 más interrogante. Entonces, este interrogante realmente se sustituye por la devolución del método proceso 2. Entonces, en x se guardará 2 más 6, que es 8. Y luego, una vez se ha resuelto esa instrucción, incrementamos de nuevo i. Por lo tanto, i que vale 2 pasa a valer 4. Nos quedamos con x igual a 8 e i igual a 4. Luego, comprobamos la condición del bucle. Como i vale 4 y a también vale 4, ambos son 4 y la permanencia es que a sea mayor o igual que i. Entonces, entramos de nuevo en el bucle y hacemos una última pasada. Y luego lo mismo de antes, guardamos en x el valor de x más el resultado de invocar a proceso 2, pasándole i e i más 1. Ahora i vale 4. Por lo tanto, a proceso 2 le vamos a pasar un 4 y un 5. De momento dejaremos que i es igual a 8 más interrogante. Este interrogante se deberá sustituir por lo que me devuelva proceso 2, pasándole un 4 y un 5. Entonces, en a se guarda un 4 y en b se guarda un 5. Luego, i de nuevo igual a 1 y luego tenemos el bucle, que dará tantas vueltas como la suma de a más b. Como ahora a vale 4 y b vale 5, la suma es 9. Por lo tanto, este bucle da 9 vueltas y con ello, pues incrementaremos i 9 veces. Si i vale 1 y lo incremento 9 veces, i termina valiendo 10. En cambio, j termina valiendo 9. Y cuando he incrementado j por última vez y vale 9, comprobamos la condición y en ese caso, como tanto j como a más b son 9, el bucle termina y devolvemos el valor de i, que en este caso es 10. Por lo tanto, desapilamos proceso 2. El valor de i, que es 10, lo sustituimos por el interrogante, que era la segunda parte que nos faltaba sumar de esta instrucción. Entonces, en x se guardará un 18 y luego incrementaremos de nuevo i. i, que valía 4, pasará a valer 6. Entonces, una vez i valga 6, esta condición ya será falsa y devolveremos el valor de x, que vale 18. Este 18 se devolverá al main cuando hemos invocado a proceso 1, es decir, en esta parte a la derecha del igual. Por lo tanto, aquí tendremos un 18, que sea lo que se guardará en x. Y finalmente, como no tenemos ninguna instrucción más, el main termina, eliminamos de la pila el main y el programa termina. Y bien, algo interesante es que este proceso lo podemos visualizar directamente desde dentro del editor Visual Studio Code utilizando el modo depuración. Para ello, vamos a hacer este mismo seguimiento, pero dentro de Visual Studio Code. Y bien, aquí como podéis ver, tenemos exactamente el mismo programa que acabamos de ver en la diapositiva. Y aquí lo que haremos ahora es visualizar esa pila de llamadas para ir comprobando cómo se van modificando las variables desde dentro del editor. Entonces, lo primero para poder ejecutar un programa paso a paso por instrucciones es introducir un punto de interrupción, es decir, un punto donde queremos que el programa pare y a partir de ahí decidiremos cómo queremos ir avanzando a través de ese programa. Entonces, para hacer esto, nos colocaremos justo a la izquierda del número de la línea de la instrucción, por ejemplo, en este caso en la 21, ya que aquí realmente es donde invocamos a proceso 1. Entonces, marcaremos aquí un punto en rojo, un breakpoint, y ahora simplemente deberemos hacer clic aquí en debug, en modo depuración, para ir viendo paso a paso cómo se van ejecutando cada una de las instrucciones. Entonces, aquí de momento la consola la voy a quitar para que se vea todo el código. Y aquí, si os fijáis, en la parte de la izquierda tengo en la parte superior variables y luego aquí el call stack, pila de llamadas. Entonces, aquí realmente hay otros procesos que se ejecutan de fondo, pero bueno, lo único que me interesa, en nuestro caso, es el main, este main de aquí, que será el que tenemos arriba de todo, el hilo del main. Entonces, aquí tenemos pila de llamadas punto main y ahora, cuando vayamos ejecutando instrucción a instrucción, podremos ir viendo cómo esa pila de llamadas va acumulando las llamadas a cada uno de los métodos. De momento, únicamente tenemos el main, pero ahora, cuando pasemos a la siguiente instrucción, esto lo haremos con la flechita esta hacia abajo, fijaros lo que ha sucedido. He saltado de la instrucción proceso1 a realmente proceso1, pasándole el número 4. Ese 4 realmente es el valor de a que tendrá proceso1 cuando se ejecute. Entonces, si os fijáis aquí, además me pone variable local a igual a 4. Y además, si os fijáis aquí en la pila de llamadas, ya tenemos bajo el main y arriba proceso1. Por lo tanto, se apila encima del main esta llamada proceso1. A continuación, la siguiente instrucción, pues x igual a 0, ya me aparece aquí la variable x. Si continúo ejecutando instrucciones, ahora ya tengo el valor de y igual a 0. ¿Qué sucederá ahora? Que ahora invocaremos a proceso2. Si ahora ejecuto la siguiente instrucción, de nuevo se apila una nueva llamada. Ahora aquí, en el call stack, tengo también proceso2. Y las variables, en este caso, han cambiado. Ahora tengo en a un 0 y en b un 1, que realmente son los valores que le he pasado al invocar a proceso2. Ahora ejecutaré cada una de las instrucciones de proceso2. Aquí, como habíamos dicho, en este caso, únicamente dará una vuelta y terminará valiendo 2, que será lo que se devolverá a proceso1. Entonces, ahora, cuando volvamos a proceso1, podemos comprobar que me ha devuelto del método proceso2 un 2. Se ha desapilado y, a partir de ahí, ahora ese 2 se lo vamos a sumar a x. Por lo tanto, ahora x vale 2 y la siguiente instrucción será incrementar el contador. Y valdrá 2. Luego se comprobará la condición. ¿Cómo se cumple? De nuevo, invocamos a proceso2. Volvemos a apilar la llamada proceso2. Ejecutaremos todas las instrucciones de proceso2. En este caso, da 5 vueltas. Por lo tanto, aquí, y, si os fijáis, acaba valiendo 6. Entonces, este 6 lo devolvemos a proceso1. Como podéis comprobar aquí, proceso2 me ha devuelto un 6, que es lo que voy a sumar a x. Entonces, x pasará de 2 a 8, ya que vamos a sumarle 6. A continuación, incrementaremos y en 2 y pasará a valer 4. Y luego, de nuevo, como la condición se cumple, invocamos de nuevo a proceso2. Se apila de nuevo proceso2, pasándole el 4 y el 5. En este caso, ahora daremos 9 vueltas sobre el bucle. Y si, por ejemplo, un bucle dirá muchas vueltas, pues no sería práctico tener que ir haciendo clic una a una por cada una de las instrucciones. En ese caso, lo que podríamos hacer es crear un nuevo punto de interrupción, por ejemplo, aquí en el return, y pulsar en el play. De este modo, saltaríamos directamente a esta instrucción. Entonces, como podéis comprobar, pues en y finalmente se guarda un 10, que es lo que devolvemos a proceso1. Entonces, la siguiente instrucción me devolverá 10, proceso2, que es lo que se sumará a x. Entonces, x pasará de 8 a 18. Y finalmente, y que valía 4, pasará a valer 6. Y en ese caso, como podéis comprobar directamente, ya no hemos visto ni el valor de 6, porque la condición de permanencia del bucle ha sido falsa y ha salido. Entonces, tendremos la instrucción return x, cuyo valor es 18, que realmente será lo que se guardará en el x del main. Entonces, finalmente tendremos el sistema .println, lo usamos en el play, y el programa terminará. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí, y ya en el siguiente vídeo haremos un ejercicio de repaso, de refuerzo, de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de esta tercera unidad. Pero bueno, eso ya, como digo, en el siguiente vídeo.